Yo sé Que tu cariño ya no debe sufrir más Y que lo nuestro ya se debe terminar Yo lo comprendo mi amor Yo lo comprendo mi amor Tal vez tú y yo nunca debimos comenzar Sin darnos cuenta que podíamos amarnos Yo lo comprendo mi amor Yo lo comprendo mi amor Tal vez un día quieras volver Amarme en tu querer Y ese día mi amor Volveré a renacer Porque En ti conocí cosas Que ninguna otra conseguí Que lástima mi amor Como se puede seguir Yo lo comprendo mi amor Yo lo comprendo mi amor Yo lo comprendo mi amor Un día quieras volver a darme tu querer Y ese día, mi amor, volveré a renacer Ponte en ti conocí cosas que ninguna otra conseguí Que la estima, mi amor, ya no se puede seguir Yo lo comprendo, mi amor, yo lo comprendo, mi amor Ya no se puede seguir Yo lo comprendo, mi amor Ya no se puede seguir Yo lo comprendo, mi amor